Hola, en el video de hoy vamos a hacer este bonito florero reciclando una caja de cartón y vamos a utilizar las florecitas de zempasuchi que hicimos en los videos anteriores así que no te lo puedes perder, es una idea muy fácil de hacer y muy económica y super decorativa y bueno, lo único que vamos a necesitar para ello es una caja de cartón la mía es así como esta, ustedes pueden utilizar la que sea para esta caja utilicé 36 palitos de madera, un metro y medio de listón pues nuestras flores de zempasuchi que hicimos en los videos anteriores de papel seda y de papel bond y voy a utilizar pegamento blanco o silicón, depende de los tiempos y un encendedor y tijeritas y lo que voy a hacer es que voy a tomar la parte más alta de nuestra caja que este es como un rectángulo y voy a utilizar la parte más alta para ir pegando los palos voy a vaciar bastante pegamento aquí yo me equivoqué podemos iniciar de un lado no del medio porque si no se nos va a secar más pronto entonces si iniciamos de la orilla ahí podemos empezar a colocar los palitos y vamos a saber exactamente cuántos vamos a usar que iniciando del medio pero pues no se secó tan rápido el pegamento entonces miren, los vamos a ir pegando así verticales uno enseguida del otro yo volteé la caja para poderlos pegar al ras de la base o sea que no me quede uno más arriba que otro y así los voy colocando y presiono un poquito para que se adhieran mejor y como les decía pues esta cajita es rectangular pero ustedes pueden usar una cuadrada o inclusive pueden hacer un cilindro con cartón no les doy la medida exacta porque pues no se depende de su caja o depende de la medida que ustedes lo quieran hacer como en este caso es rectángulo y entonces pero más o menos se dan la idea por los palitos pero como les digo pueden hacer un cilindro o la pueden hacer cuadrada pues ya depende de los palitos también que ustedes quieran usar y bueno miren aquí ya nada más me faltaba un lateral entonces voy colocándolos de la misma manera y solo hay que dejar secar y miren así es como nos queda vean que bonita se ve muy decorativo y ahora con el listón lo que voy a hacer es le voy a cortar los hilos que tiene sueltos y con el encendedor voy a quemar las orillas para que ya no se nos deshilache ahora lo voy a estirar completamente y voy a centrar nuestro florero ustedes eligen el frente que quieran lo centramos y vamos a hacer nada más dos nuditos que también ustedes pueden usar o hacer más bien un moño completo yo aquí pues el listón me alcanzó para dos nuditos pero igual ahí se ve muy bonito y vean así nos va quedando entonces ahora aquí en esta base es donde vamos a colocar las flores con un poco de papel crepe verde puede ser china del que tengan no se preocupen yo solo se lo puse para que no se vea así mi café y para que simule como si fuera pues la hierba donde están puestas o como zacate entonces como me iba a quedar muy profundo decidí arrugar un papel china blanco que también puede ser de cualquier color y lo forré con el mismo crepe verde esto fue para darle volumen a la base para que nuestras flores no me quedaran tan hundidas y pues solo lo pegué con silicón esto es totalmente opcional a mi porque me quedó un poco profunda la base les recuerdo que en los videos anteriores hicimos estas flores de zampasushi las amarillas son con papel seda o china y las más oscuritas son con hojas de colores con papel bond las dos maneras son muy fáciles de hacer y al final del video les dejo el link de una lista de reproducción con estas y varias ideas más por si gustan pasar a verlos o ya ustedes deciden cual quieren ver y bueno continuamos con esto y pues aquí nada más es pegar las flores a nuestra base ya las vamos acomodando y ya que les guste como las acomodaron pues así las vamos pegando y vean que bonito se va viendo muy colorido y más o menos tienen el tamaño de las que son naturales y bueno pues ya ustedes deciden también cuánta cantidad de florecitas ponerle yo le puse las que hice en los videos anteriores y miren ahora con papel o papel china hice unas hojitas solo doblé las puntas puede ser así con dos papeles distintos con uno no importa puede ser crepe, china hojas de color yo estoy usando hojas de color y china entonces solo las vamos a ir acomodando ustedes van checando como se van viendo y ya que les guste miren yo aquí no me decidía entonces pues ya hasta que las acomodé a mi gusto ya decidí y pues las empecé a pegar que también es opcional de hecho los colores de las flores pueden ser de colores variados o de un solo color como ustedes prefieran o también otro tipo de flor no tiene que ser estas a fuerza pero como es la temporada de Sempasuchil quise aprovechar las que hice en los videos anteriores y pues el resultado me gustó bastante y miren ya como toque final voy a colocar una gema o un diamantito en la parte central del moño o del nudo es para que se vea más bonito y así ustedes le quieren agregar más detalles pues ya los dejo a su elección y vean que bonito está que decorativo muy alegre muy colorido y pues estoy segura que en cualquier rincón de la casa se verá fabuloso y bueno pues como siempre les digo pueden dejarme un comentario de lo que les ha parecido si gustan compartirlo como ustedes quieran no olviden suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos y miren aquí les dejo las fotos de los videos anteriores y al final les dejo el link de la lista de reproducción y bueno pues nos vemos hasta la próxima bye y CC por Antarctica Films Argentina